...y el corazón, solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin día pasó que le creemos este día bendigoso ser dios, parientes y dios ¡Muy lindo, muy lindo! Los están aplaudiendo desde Italia y desde Perú Está viendo a la familia de Italia y desde Perú, Sudamérica Ya, los están viendo ustedes Están internacionalizados La Junta de Olo La Casa sí es la Organización Nacional Unida Así que ya saben, les llega su Grammy por correo Y la Junta de Olo Tenemos un reunión de reunión aquí Con gente de todo el mundo Y nuestra familia de Brasil ¿El joven del ARPA no le fotografía? Claro, sí, es un estudiante Sí, es un estudiante, el del ARPA ¿Está bien, papá? Lía, ¿sí? ¿Está bien, papá? Lía, ¿sí? Llegaré, ¿sí? Me gusta, cantar, cantando el viento ¿Por qué fue la tristeza de veces? Llegaré, ¿es? Llegaré, ¿sí? Llegaré, ¿sí? Mami lo sabe. Mami lo sabe.